Hola mis amigos de YouTube, ya estoy de regreso, les traigo unas mojarras pero bien ricas de pura marranes y vamos a comenzar, venganse Para esta receta vamos a ocupar pimienta negra, sal, ajo picado, aceite, tomillo para que le de un olor bien rico y un sazón para marisco, harina y la estrella de esta receta, las mojarras Aquí tengo las mojarras ya pero bien limpias, ya las lave y todo Vamos a dar un papelito y las vamos a secar para que no le pegue un resfriado No le tengan miedo, ya esta muerta Con un cuchillo bien filoso, le vamos a hacer unas rajaditas Le hacen 3 rajadas por cada lado Le vamos a poner ajo picado, 4 ajos por cada mojarra Le ponen por todos lados, por la cortadita Para que le de bien rico sabor Le vamos a poner en la parte de dentro Sal al gusto Adentro Pimienta negra al gusto En la parte de dentro le vamos a poner unas ramitas de tomillo Si tienen romero le ponen de las 2 Así siguen con sus mojarras hasta que terminen, yo voy a hacer 4 Aquí tengo una taza de harina, le vamos a poner sazón de marisco Pero no quiere salir Si no tienen un sazón para marisco le pueden poner sal y pimienta o pimienta con limón Lo mezclamos Le echen suficiente sazón para que la mojarra no quede desabrida Que tenga buen sabor Vamos a pasar la mojarra por la harina En este punto deben tener suficiente aceite ya caliente Le vamos a quitar el exceso de harina Le dan unos golpecitos No la golpeen, nomás unos así una leve Ahora si, lo damos para el aceite Le ponen bastante aceite al sartén ¿Listos? Está bien caliente No se vayan a quemar por favor La vamos a dejar 5 minutos por cada lado Ya pasaron 5 minutos y aquí le vamos a dar vuelta ¡Hombre! Hasta la boca se me hace agua Ya tengo mucha hambre Ya me conocen, siempre tengo hambre Voy a poner otra mojarra Esta mojarra ya está lista La vamos a sacar Esta es la mía Ya llegó el momento especial Ya tengo las mojarras listas Vamos a poner una ensaladita que hice De tomate, cebolla, cilantro y pepino Para que amarre Y un poco de lechuga Ay, se me está tirando Tiene vida La pueden acompañar con arroz blanco Arroz rojo El que más les guste Pero yo lo voy a acompañar con puras mojarras A mí casi no me gusta el arroz Unas tostaditas Para que le haga el show Unos limoncitos Que esto no falte Y ahora sí Vamos a devorar Mis amigos Llega un momento De probar esta comida Pero bien rica Yo no voy a usar tenedor Yo uso las manos Miren Sin miedo Miren Miren Bien blandito Bien rico Ay Dios santo Yo tengo mucha hambre Nomás tengan cuidado con las espinas Que no se van a agarrar Por favor Que está peligroso Pero muy rico Y que no falte la salsa Porque sin salsa No es comida Miren Aquí tengo una salsita macha Está bien rica Una tostadita Le echamos un poquito Y la boca se me hace agua Si quieren la receta De esta salsa picosa Bien rica Deliciosa Muy pronto va a estar en el canal Y adiós Porque voy a seguir comiendo Mi mojarra No me gusta que me miren Con un metasco Ya llegamos al final De este video Si eres nuevo por aquí También que te suscribas Que quieras la campanita Y darle muchos likes Y les recomiendo Que hagan esta receta Que está pero bien rica Y adiós ¡Aprovechala!